El que le guía ahí abarice Ahí tienen que decirle como radio que baje Yo decirle que baje como radio Yo decirle que baje como radio Yo decirle la línea de vida ahí Yo decirle que baje como radio Los otros Le estamos gritando a los otros Y están ahí con la boca abierta Y ninguno se movía Se me agarraba para el baño Marica, tú dirías que sí Tú dirías que está allá No, no, no Entonces ahora ahí están Baja la mano No, tiene que bajar la mano Y montar el pie donde está el hierro ese Donde está el hierro Y amarrarse con el arné Claro, el gancho, el gancho, el gancho Pasárselo a alguien El gancho del pecho Que se lo pase a la linda El gancho del pecho Que se lo amarre al gancho No, hombre, la grúa tiene que bajar más Y él pone el pie en el hierro Con el gancho del pecho Se lo amarrar Con el gancho del pecho O que se monte ahí en esa ronda ahí arriba Claro, ahí tiene que montarse Entonces espere el mío Ahí Que lo sube Ahora tiene que subirlo un poquito Tiene que abrirlo Tiene que abrirlo Tiene que abrirlo No vaya a subir Tiene que abrirlo No, pero para que él se pueda soltar el arné Uy, nadie le está guiando No tiene problema acá arriba Por eso, porque él tiene que soltar el arné Y amarrarse al coso ese No está amarrado de arriba Él no está amarrado la línea de vida Tiene que soltar el tablón Que caiga el tablón El tablón lo está enredando Claro, el tablón lo está enredando Lo sueltas a montar Lo va abajo Tiene que ir al tablón Que el tablón es el que lo está enredando Él Ya está quieto Ya está quieto Ya sabe lo que hace Ya le está asegurado Ya sabe lo que hace Ya no es el tiro Que él sabe lo que hace Eso, claro Ahora le cuentan el tablón Lo que tiene que hacer Es para su casa Y yo Bro Se volvió un buen aseo